Buenas amantes del anime, en esta oportunidad les mostraré el orden en el cual deben ver el anime Haikyuu, que es un anime de género espocón, esto quiere decir que se trata de deporte, específicamente de voleibol. Los inconvenientes al ver Haikyuu es que las últimas temporadas no fueron enumeradas, únicamente cuentan con un título, esto crea una confusión al querer ver este anime, ya que no sabemos el orden de las temporadas, a esto se suma que algunas de sus obras adaptaron capítulos del manga. Esto quiere decir que siguen la historia, por lo que son necesarias de verla, para esto deberás saber su respectivo orden, cuando termines de ver todo el anime en orden y desees seguir la historia deberás hacerlo en el manga, para esto también te mostraré el capítulo donde debes de empezar a leerlo. En el anterior video les mostré el orden para ver el anime Hintama y si estás interesado te dejaré una tarjeta en la esquina superior para que vayas. Ahora bien, en cuanto al tema de las películas de Haikyuu, estas específicamente son recopilatorias, esto quiere decir que te muestran las temporadas ya emitidas pero en formato de película. Para ser más preciso, la primera película titulada O Warito Ahimari abarca los episodios del 1 al 13 de la primera temporada. La segunda película Shousha to Aisha abarca desde el episodio 14 al 25. La tercera película titulada Shainoto Senzu abarca el partido entre Karasuno y Aoba Hosai que ocurrió en la segunda temporada de este anime. Y la cuarta película Conceputo no Tatakai abarca el partido entre Karasuno vs Shiratorizawa que fue en la tercera temporada. Para saber el orden en el cual debes ver el anime Haikyuu, en la descripción de este video te estaré dejando un enlace a la página de Anime Datos que es la página de donde saqué la lista y que me estoy guiando para hacer este video. Lo primero que deberemos de ver es la primera temporada de Haikyuu. Esta temporada lo puedes encontrar con el nombre de Haikyuu o Haikyuu 2014. Esta primera temporada contó con 25 episodios, se empezó a emitirse desde el 6 de abril del 2014 al 21 de diciembre de ese mismo año. Una vez visto los primeros 25 episodios de esta primera temporada lo que veremos es la ova número 1. La ova número 1, la llegada de Aibalev se estrenó el 4 de marzo del 2015. A esta ova número 1 también la puedes encontrar con el nombre de Haikyuu o Haikyuu o Haikyuu o Haikyuu 2014 Special. Una vez visto la ova número 1 de Haikyuu, recién pasaremos a ver la temporada número 2. A esta temporada lo puedes encontrar con el nombre de Haikyuu 2015 o Haikyuu Second Season que sería en inglés. Esta segunda temporada se comenzó a emitirse desde el 3 de octubre del 2015 al 26 de marzo del 2016. Contó con 25 episodios también. Exactamente deberemos de ver del episodio 1 al número 3. Después del episodio número 3 deberemos de ver la ova número 2 que se tituló Versus Grados Reprobados. Esta ova se estrenó el 2 de mayo del 2016. A esta ova también le puedes encontrar como Haikyuu Jun Festa 2015 Special o Haikyuu vs Akaten que es su título en japonés. Una vez visto la ova número 2 seguiremos desde los episodios 4 hasta el número 25 que es el final de esta segunda temporada. Una vez visto la ova número 2 y los 25 episodios pasaremos a ver la temporada número 3 de Haikyuu. Esta tercera temporada de Haikyuu exactamente cuenta con un título. El título de esta temporada con la que le puedes encontrar es Haikyuu Karasuno vs Shiratorizawa. Esta temporada se comenzó a estrenarse desde el 8 de octubre del 2016 hasta el 10 de abril de ese mismo año. Contó con solamente 10 episodios. Después de ver estos 10 episodios de esta tercera temporada deberemos de ver la ova número 3 y número 4. La ova número 3 se tituló Tierra y Cielo se estrenó el 22 de enero del 2020. La ova número 4 La Vía del Voleibol se estrenó también en esta misma fecha. Estas dos ovas exactamente son canónicas ya que fueron adaptadas de los mangas 190 hasta el 206 y cubre las preliminares de otras regiones. Estas ovas también las puedes encontrar agrupadas con el nombre de Haikyuu Riku vs Ku. Una vez visto la ova número 3 y número 4 pasaremos a ver la temporada número 4 de Haikyuu. Esta temporada se tituló Haikyuu to the Top. Se comenzó a estrenarse desde el 9 de enero del 2020 al 4 de abril del 2020. Esta temporada va a contar con 25 episodios pero actualmente solo se han transmitido 13. Faltaría la segunda parte de esta cuarta temporada. Pero si quieres continuar la historia deberás hacerlo en el manga. Para hacer una comparación el último episodio que es el número 13 de esta cuarta temporada to the top corresponde a los capítulos desde el 246 al 249 del manga. Entonces si nosotros deseamos o queremos empezar a leer el manga deberemos hacerlo desde el capítulo 250 que corresponde al tomo número 28 del manga. Ahora bien cuando se emitan más episodios de esta cuarta temporada también se cambiará el manga que corresponde a los nuevos capítulos. Es por eso que te mencioné que en la descripción de este video o en el primer comentario te estaré dejando un enlace a la página de Anime Datos. La cual va a estar constantemente actualizada y así saquen nuevas temporadas o nuevos episodios podrás ver el orden cronológico y también podrás enterarte en qué capítulo del manga debes seguir este anime. Y si te gusta esta clase de videos en una tarjeta en la esquina superior te estaré dejando una tarjeta con una lista de reproducción de los otros videos del orden para ver anime. Eso sería todo espero que te haya gustado este video y ya sabéis si te ha gustado suscríbete dale like y comparte a quien creas que le sea útil. ¡Gracias!